Se está aceptando que fue un error del partido Nuevas Ideas el haber eliminado los fondos FODES a las municipalidades. Aseguró la diputada Claudia Ortiz ante la propuesta, apoyada por la bancada CIAN, de entregar 50 millones de dólares a las alcaldías. Sin recursos a las alcaldías es una mala idea. Darle todo el control de los recursos y de la posibilidad de hacer intervenciones, de hacer obras, a una institución nuevita, de juguete, sin experiencia y sin la capacidad de ejecución como la DOM, fue una mala idea, un error y ahorita lo están reconociendo. Nuevas Ideas aprobó la entrega de esos fondos solo a las municipalidades con menos de 73 mil habitantes, es decir, 243 alcaldías. Los legisladores del FMLN señalaron que las comunas están pasando por una crisis económica y detallaron que los 50 millones solo ayudarían a solventar una parte de las actuales necesidades en los municipios. Nuevamente para obras, pero llegando ustedes a la Asamblea Legislativa con las nuevas ideas que son invencibles, se les ocurrió eliminar el FODES. Yo no valgo que me digan aquí que todos los alcaldes son corruptos, porque aquí hay, bueno, el mismo presidente fue alcalde. Y ahora se la quieren venir acá a jactar de salvadores, de que están apoyando a los municipios, cuando son ustedes los que los han sumido en ese problema prácticamente de inoperancia, de no poder dar respuesta a las demandas de la gente en los territorios. La Ley del Fondo de Apoyo Municipal para Atender Proyectos, Actividades Sociales o Servicios de los Municipios van enfocadas a que los alcaldes paguen servicios básicos y apoyen proyectos de ayuda a mujeres, niños o adultos mayores. Ya están siendo procesados varios. El Puerto de la Libertad, el exalcalde de Zacacoyo, el exalcalde de Huizúcar, que estuvieron durante años y solo se encargaron de robarse el dinero de la gente. El Ministerio de Hacienda deberá entregar este año a las alcaldías 21 millones de dólares, ya que según la ley aprobada, es lo que corresponde de los meses de agosto a diciembre. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.